La vejez es la etapa en la que el ser humano al fin puede descansar de haber trabajado toda una vida, en la mayoría de casos de haber construido una familia y haber cumplido la mayoría de sus objetivos. No en todos los casos los ancianos tienen la fortuna de tener a alguien que cuide de ellos, muchos viven solitarios en sus casas, ansiosos de esperar la visita de sus familiares. Pero en Londres durante la década de los 90 y 2000, las mujeres ancianas de esta localidad recibirían una visita no deseada. Después de cortar la energía eléctrica, los cables telefónicos y forzar alguna entrada, este sujeto alumbraba con linternas directamente en los ojos de sus víctimas, prolongando un sufrimiento que duraba horas. ¿Se trataba tal vez de un robo? ¿O tal vez quería torturarlas? Ninguna de estas opciones era lo que realmente satisfacía a este perpetrador. Este es uno de los casos más horrorosos de gerontofilia de la historia criminal. Hola amigos, ¿cómo se encuentran? El día de hoy les quiero invitar a conocer la historia de uno de los sujetos más despreciables en la historia criminal. Esto básicamente por el perfil de víctimas que él escogió. Hablando de víctimas, quiero indicarles que los nombres de ellos han sido encubiertos, pero realmente en este video yo he decidido obviarlos, ya que al ser personas de la tercera edad ellos sufrieron gran vergüenza y sobre todo grandes afectaciones psicológicas. De este modo les doy nuevamente la bienvenida y vamos a conocer los detalles de la investigación del día de hoy a continuación. En octubre de 1992 una anciana de 82 años se alistaba para ir a dormir. Como la mayoría de mujeres de su edad ella tenía una rutina, después de cenar ella se lavaba el rostro, se cepillaba los dientes, se ponía su pijama e iba a la cama. Ella nunca se había casado ni tuvo hijos, vivía con su hermana que había fallecido 10 años antes. Así que ahora vivía completamente sola en ese espacio que era su hogar y un refugio seguro para sus últimos días. Para tratar de dormir ojeaba las hojas de un libro. A la tercera página solía dormirse, pero esa noche no. Escuchó un ruido que la dejó despierta y de todos modos permaneció en la cama, solamente con la luz de la lámpara de mesa iluminando la habitación. Cuando trataba de conciliar el sueño, notó que alguien la miraba. Inmediatamente trató de incorporarse, pero una mano le tapó la boca. Era una gran sombra. Pese a que tenía todo el rostro tapado, ella pudo notar que era un hombre joven. Insegura, la anciana empieza a preguntarle al intruso que qué quería y nerviosa busca su bolsa para ofrecerle dos billetes. Sin prestarle atención, el sujeto fácilmente la tumba sobre la cama. Empieza a acariciarla y besarla y acusa de ella. Luego de un ataque brutal, logra abrir una caja fuerte que había en la habitación, robando todo su contenido, y desaparece por la puerta de la cocina. La anciana aterrada pero decidida logra encontrar uno de los focos que el sujeto había retirado, y es cuando se da cuenta que milagrosamente está viva. Ella había visto en televisión la información acerca de los ataques a ancianas en la zona, pero ella ahora era una sobreviviente. Este modus operandi sería algo que aterrorizaría a los habitantes de esta comunidad durante 17 años. Luego de este terrible ataque, la mujer anciana logra vestirse con un camisón y sale corriendo hacia una casa cercana, que era la de su sobrina. Cuando sus familiares la miran, le preguntan qué le había sucedido porque ella estaba bastante nerviosa y agitada. Ella les cuenta entonces la noche de pesadilla que había vivido. Ellos llaman a la policía y cuando estos se acercan al lugar, la mujer logra dar una breve descripción del atacante. Ella dice que se trata de un joven de entre 20 y 25 años, alrededor de 6 pies de altura, y que era un hombre negro. Pero lo que las autoridades aún no conocían era que los planes de este atacante habían salido a la perfección, pues él había seleccionado a sus víctimas muy minuciosamente. Él prefería mujeres ancianas que por lo general presentaran problemas de memoria al tratar de elaborar recuerdos, que tengan problemas de visión, que sean mujeres débiles y sobre todo que vivan solas. La policía después de tomar su declaración la trasladó al procedimiento obligatorio pero doloroso. Tenían que realizarle un análisis médico. La anciana solo lloraba impactada por el trauma de lo que estaba pasando. Dentro de su domicilio no se pudieron hallar mayores indicios, pero se recogió la pijama usada por la víctima ese día, una de las que con el pasar de los años sería una pieza vital de evidencia. La mujer pasó el resto de sus días teniendo terrores y pesadillas nocturnas. En 2005, con más de 100 años, ella murió sin poder ver a su victimario tras las rejas. Pero este no había sido ni el primero ni el último de los ataques de este sujeto, quien pasaría a ser conocido como el acechador nocturno. Pero este Night Stalker tenía largos periodos de enfriamiento. Habían pasado seis años desde el último ataque. En esta ocasión, él había puesto el ojo en una mujer de 81 años. Ella caminaba con bastón porque tenía artritis crónica y también había tenido dos operaciones de reemplazo de cadera. Ella vivía en un bungaló junto a su esposo, pero él había muerto 11 años antes, así que ahora vivía sola. Esta mujer sería la víctima perfecta. Tras horas de vigilancia, Night Stalker descubrió que había una llave de emergencia oculta afuera de la casa. La noche del 4 de septiembre de 1998, alrededor de las 2 de la mañana, la anciana se despertó y vio a un hombre de pie frente a ella. La sacudió exigiéndole dinero. Luego empezó a rebuscar en los cajones, pero sin perder su objetivo de vista. Ella, aterrorizada, trató de cubrirse bien entre las cobijas, pero este sujeto de forma vil la despoja de todo, abriéndole dolorosamente sus piernas. Fue un hecho doloroso y degradante. Pasan varios años más y varios ataques con el mismo modus operandi se repiten. Luz y línea telefónica cortadas, acceso por ventanas y una figura de un hombre joven con pasamontañas que agrede a mujeres ancianas provisto de una linterna. En el año 1999 se dio la ola más grande de ataques. Parecía ser que este sujeto tuvo un frenesí de violencia. El 19 de junio, una mujer de 71 años se despertó en medio de la noche cuando sintió un gran peso sobre su cuerpo. Al abrir los ojos, vio otros ojos grandes mirándola. Inmediatamente ella trató de forcejear, pero el sujeto le tapó la cara con una almohada. Al sentir que se asfixiaba, la mujer dejó de luchar. El invasor empieza a tomar joyas y cosas de valor y luego la mira y le dice, quiero ser eso oral contigo. Ella aterrada intenta presionar el botón de pánico que tenía, pero el sujeto se da cuenta y logra partirlo en dos. Pero esta mujer daría pelea. Le dice que está bien que lo hará, pero que solamente le permita tomar un vaso de agua. Cuando ella toma el vaso intenta golpearlo con este en los testículos, pero falla, reventando el vaso en la pared. Pero a este merodeador se le cae la linterna y sin poder ver dónde estaba la mujer huye del lugar, llevándose anillos de diamantes y otras joyas. Al llegar la policía al lugar encuentran una bufanda con algo de saliva. La evidencia se seguía acumulando. Pero la voracidad de este criminal no se limitaría solamente a mujeres. Un hombre de 83 años había entrado también en su radar. Él sufría de Parkinson y el 3 de julio de 1999 él se despertó de la misma manera que las otras víctimas, sintiendo la presencia de alguien en su habitación. Este sujeto le exigió dinero, pero no solamente lo golpeó, sino que también acusó de él. Los ataques de Night Stalker iban en aumento. El 29 de julio de 1999, al ingresar en la casa de una mujer de 82 años, primero le robó su dinero. Luego sobre la cama empezó a acariciarla. Le pidió quitarse la dentadura postiza y luego acusó de ella. El sujeto cedió el tiempo de lavar el camisón de la mujer. Para ese entonces, los avances del ADN estaban en progreso y seguramente él lo sabía. Lo dejó en remojo y se fue. Ella petrificada llamó a sus hijos para pedir ayuda. Cuando la policía llegó, la mujer narra los hechos aún temblorosa. Contó lo del camisón y detalló que la había obligado a besarlo, describiendo sus labios como gruesos y gomosos. En un 90% de los casos, las víctimas jamás volvieron a sus casas. Muchos optaron por ir a vivir con sus familiares o prefirieron ir a hogares para ancianos. También en gran parte presentaron problemas mentales, físicos y de salud. Sus emociones estaban deterioradas y muchos murieron meses posteriores a los ataques. En la casa de una mujer de 88 años en donde ingresó a robar y después obligó a esta mujer a tocarlo, ella angustiada lo reprendió diciéndole, ¿qué pensaría tu madre si te viera ahora? El sujeto huyó del lugar, pero había dejado otro rastro de ADN, pues había bebido de una botella de licor de esta casa, dejando rastros de saliva. Su frenesí violento que atravesó en 1999 terminó con el brutal ataque a una mujer de 88 años. En su domicilio operó de la forma ya conocida, pero esta vez el ataque excedió lo brutal. Él abusó de la anciana en dos ocasiones, por lo que llegó a perforarle un intestino. Ella pudo pedir ayuda y fue posteriormente operada. Se pudo recuperar de la cirugía, pero jamás se recuperó psicológicamente. Para ese entonces la policía había empezado a asociar los hechos ocurridos en la década de los 90 y pensaban que era uno solo el perpetrador que había actuado en 25 de los ataques sexuales reportados. También tuvieron acceso a las imágenes de una de las cámaras de videovigilancia que estaban ubicados cerca a una casa donde había actuado este sujeto. Es cuando se lanza la operación Minstead, orientada a atrapar a este delincuente. La policía también lanza esta información al público. Se pedía información sobre un reloj victoriano con la inscripción FMF. A través de la elaboración de un perfil geográfico se determinaron los lugares de los ataques. Estos datos, al ser introducidos en el sistema y luego de millones de cálculos matemáticos, arrojan un resultado que determina dónde probablemente vivía el atacante, así como su área de caza, la cual se convierte en el objetivo de la policía. También se elaboró un perfil psicológico. El experto fue el Dr. Julian Boone, el cual describió al atacante como un sujeto que pertenecía a un raro grupo obsesionado con mujeres mayores, cuyo verdadero propósito era meterse en la vida de su víctima. Querían una relación con ellas. Era un gerontófilo, alguien atraído eróticamente por personas ancianas. También el doctor pudo notar que cuando alguna víctima trató de defenderse, él nunca los atacó o peleó con ellos. Notó que más allá de las agresiones, trataba de no lastimarlos, lo que a su criterio le sugería que luego de los ataques se arrepentía, razón por la cual también tenía periodos tan largos sin atacar. Parecía como si hubiese querido parar. Muchas de las víctimas contaron que este sujeto solía quedarse horas en sus hogares y pretendía establecer conversaciones con ellos averiguando cosas sobre sus vidas. También otros contaron que ante las súplicas de que se fuera y los dejara en paz, este sujeto accedía y se iba. Al igual que los pedófilos que tratan de conseguir trabajos para tener acceso a los niños, el psicólogo estableció que este sujeto pudo haber tenido un trabajo o alguna actividad que le diera acceso hacia los ancianos. También determinó que este sujeto pudo haber tenido algún tipo de experiencia erótica con algún anciano en una etapa crucial de su niñez y también determinó que era imposible que él por sus propios medios se detuviera. Scott Langyard tenía en la mira a 2.000 hombres jóvenes negros y a 1.400 se les había tomado la prueba de ADN, sin obtener una coincidencia. Pero también se había hecho el ADN mitocondrial a las muestras y se logra establecer que el sujeto era un hombre negro originario del Caribe. Con esta información Scott Langyard decide que los oficiales de policía negros originarios del Caribe donen su propio ADN para poder establecer específicamente si había alguna coincidencia y determinar el país de origen de este sujeto. Pero una decisión política estableció que este procedimiento era racista y suspendieron esta iniciativa. Los propios oficiales negros admitieron que en ningún momento sintieron que el colaborar con su ADN era algo sensible, ofensivo o racista. Pero ya se había frustrado e impedido a través de esta línea de investigación atrapar al acosador. Otro Night Stalker en Estados Unidos había dejado en una de las decenas del crimen una pista importante, una huella de zapato deportivo. Lo mismo sucedió con el acechador nocturno en Londres. Se había encontrado una huella de zapato deportivo, pero esta no era marca Avia, sino Nike y de talla 10. En 2004 el acosador nocturno estaba de vuelta asaltando varias casas y quedándose inclusive hasta cuatro horas conversando con sus víctimas. Hasta el 2006 se determinaron un sinnúmero de asaltos numerosos, los cuales incluían a cuatro hombres, uno de ellos asaltados sexualmente. Según algunos informes periodísticos, este sospechoso fue visto por cámaras de circuito cerrado de televisión en varios cajeros automáticos usando las tarjetas de crédito de sus víctimas. Pero las imágenes parecían ser inútiles, ya que su rostro siempre estaba cubierto por una máscara. Al ver algunas de las imágenes se informó que un oficial de policía con ojos de águila vio el reflejo en un autobús en el escaparate de una tienda. El autobús fue rastreado y se descubrió que estaba equipado con cámaras. La policía revisó las imágenes de grabación del autobús. En la grabación se puede ver a un vehículo Bausal Zafira cerca del cajero automático. Es entonces cuando viene un nuevo periodo de enfriamiento, el cual se rompe en el año 2008. La policía empieza a notar que este sujeto, aparte de los robos y de lo que se llevaba de valor, también se substraía objetos como platos, rosarios, cosas sin valor realmente, pero que hacían sospechar que se estaba llevando trofeos. En el año 2009 los ataques se siguieron acumulando y parecía ser que en realidad nunca iban a atrapar a este sujeto. Ya se habían realizado dos mil cincuenta y cuatro pruebas de ADN, se habían invertido años de investigación, cientos de libras de estaplinas, muchas víctimas traumatizadas e inclusive muertas, pero no sabían que los días de este Nile Stoker estaban muy cerca de llegar a su final. La noche del 14 de noviembre del 2009, dos hombres están parqueados en su vehículo. Parecían solamente pasar el rato observando su entorno, pero no eran dos ciudadanos comunes, eran dos agentes encubiertos. Ellos habían sido enviados, como muchos otros agentes, a vigilar el área en donde actuaba el merodeador. Era ya la medianoche y uno de los agentes puede observar cómo un sujeto de complexión mediana que vestía pantalón negro, chaqueta negra y pasamontañas corría por la calle. El oficial puede ver cómo corrió hacia un vehículo zafira grisoscuro y arranca velozmente. Inmediatamente el agente se comunica por radio con otro de sus compañeros, quienes emprenden la persecución. Al fin detienen al vehículo y el sospechoso afirma ser Kevin Grant, pero al buscar en sus pertenencias hay una tarjeta bancaria con el nombre que dice The Grant. Entonces admite llamarse Delroy Grant. Pero además de la tarjeta encontrada, su key de ataque estaba en la parte posterior del vehículo. Una linterna, un pasamontañas, un cortapernos, una palanca y un alicate. Durante la interrogación en la comisaría ante todas las preguntas, Delroy respondía sin comentarios. Inmediatamente se le tomó una muestra de ADN y se requisó su casa, en donde se encontró más pasamontañas, varias linternas, el par de zapatillas Nike talla 10 y más destornilladores y cinceles. Después de 17 años, con más de 100 ataques y ahora 52 años, el Night Stalker había sido atrapado. Nació el 3 de septiembre de 1957 en la hermosa isla de Jamaica. En un entorno humilde, su padre George era comerciante y su madre vida era empleada doméstica. Tras muchas peleas, la pareja tiene una dolorosa separación y la madre viaja a los Estados Unidos y nunca más se pone en contacto con su hijo Delroy ni con sus dos hermanos. Entonces la encargada de criarlo fue su abuela, porque su padre se fue a Inglaterra para buscar una nueva vida. Pero en la adolescencia, el comportamiento de Delroy se salió de control y su abuela, harta de él, le pide a su padre que se lo lleve. Es aquí que el adolescente jamaiquino llega a vivir en Londres. Pero su comportamiento en Londres no cambió. Poco a poco se convirtió en un delincuente juvenil, robando y vandalizando. A lo largo de su vida Delroy tuvo varias parejas y al menos tuvo ocho hijos. Entre tantos de sus arrestos hubo uno en especial por robo de tarjetas de crédito. Por este hecho se le sentenció a cumplir 200 horas de trabajo comunitario como parte de su condena. Era 1999 y Delroy Grant elige realizar este trabajo comunitario en un hogar para ancianos. Este hecho ha sido analizado como una clave para sus posteriores ataques. No se sabe exactamente si al estar en este hogar él pudo ver la vulnerabilidad de los ancianos o si su proximidad que tenía con estas mujeres de tercera edad le despertó cierto morbo. Con el paso de los años Delroy Grant, ya adulto, logra establecerse en uno de los barrios de la localidad. Y él empieza a relacionarse con sus vecinos de muy buena manera, pues luego lo describieron como un hombre amable, educado y sobre todo bien integrado. Pues ellos realizaban reuniones sociales, parrilladas y él siempre acudía en compañía de su esposa. Su esposa Jennifer Grant era testigo de Jehová. Al inicio Delroy la acompañaba para dejarla en el salón del reino, pero poco a poco se fue integrando en esta religión. Tanto sus vecinos como su congregación estaban en shock al saber que él era el acosador nocturno. Después de unos días su esposa fue diagnosticada con esclerosis múltiple, pero esta enfermedad le sirvió no solamente para poder salir en la madrugada de su casa sin tener algún tipo de reproche, sino para obtener también un bono del gobierno y un vehículo en el cual se pudo desplazar a todos sus ataques. Pero alguien que sí conocía su verdadero rostro y quien testificaría en su contra era su ex esposa, Janet. Después de un matrimonio de tres años él empezó a mostrar su cara de hombre violento. Si había una mota de polvo en la casa explotaba violentamente. Era un obsesivo de la limpieza. Cosa contradictoria pues cuando allanaron su casa encontraron un lugar sucio y desordenado. Ante el inminente juicio la policía se enfrentaba al temor de no contar con el testimonio de las víctimas para juzgarlo. Por un lado varias ya habían muerto y otras no querían testificar por la vergüenza y la afectación psicológica que tenían. Muchas habían tenido que someterse a varios exámenes médicos para comprobar las violaciones, los cuales los hizo sentir incómodos y humillados. Y no solo eso, sino que a su verdad tuvieron que someterse a pruebas de VIH y de enfermedades venéreas para saber si se habían contagiado de alguna enfermedad. Cuando empezó el juicio del Roy Grant se declaró inocente a todas las acusaciones, inclusive ante la arrolladora evidencia de ADN. Trató de culpar a uno de sus hijos del Roy Jr. Pero era imposible porque el ADN no coincidía. También trató de culpar a su ex esposa Janet Watson, diciendo que era una venganza suya, que durante su relación ella recogió muestras de su semen y de su saliva para plantarlas en las escenas. El juicio estaba en los titulares de todo el mundo. El 24 de marzo del 2011, Grant fue declarado culpable de todos los delitos imputados. Fue sentenciado a cuatro cadenas perpetuas simultáneas, con una recomendación de que debería cumplir 27 años antes de ser elegible para solicitar la libertad condicional. Grant también recibió sentencias simultáneas de ocho años por siete agresiones indecentes y sentencias simultáneas de seis años por 18 robos e intentos de robo. Scott Langyard estimó que 203 víctimas en total habían sufrido en sus manos, pero extraoficialmente se pensaba que la cifra era mucho más alta, tal vez incluso un millar, repartidas durante dos décadas. Parte del método de Grant era aprovecharse de los ancianos y aprovechar su fragilidad y el hecho de que a menudo estaban demasiado aterrorizados para ponerse en contacto con la policía o incluso hablar sobre lo que les había sucedido. Claramente este sujeto vivió dos vidas y las mantuvo separadas. Nadie sabía que él era el hombre que estaba hablando a los ancianos. Este tipo de atacantes son a menudo grandes cobardes. Por el tipo de víctima que eligen, más allá de sus parafilias, las víctimas escogidas son a menudo altamente vulnerables o muy expuestas, ya sea por su profesión o oficio. Presentan inferioridad en cuanto a su fuerza o salud, como es el caso de niños o ancianos e inclusive personas discapacitadas o postradas, como son los casos de los ángeles de la muerte, en los cuales enfermeros o médicos toman la vida de personas indefensas por encontrarse enfermas u hospitalizadas. Por su trabajo u oficio podemos tener el ejemplo de Gary Ridgway, el Green River Killer, conocido por atacar prostitutas o como se ha visto en muchos casos los ataques a agentes inmobiliarias que al desempeñar su labor en una casa solitaria son blanco fácil de este tipo de atacantes. En cuanto al tema de las parafilias, habíamos abordado esto en el caso del coronel Russell Williams y también de Jerome Brudos. Este realmente se distingue por una preocupación hacia un objeto o una conducta, llegando a depender ya sea de este objeto o de esta conducta para obtener una gratificación sexual. En la mayoría de los casos, cuando hay actividad sexual y no se tiene esta parafilia, la excitación o satisfacción puede disminuir notablemente, a no ser que la persona fantasee sobre esta parafilia al mismo tiempo. La mayoría de las parafilias son mucho más comunes en hombres que en mujeres, con un enfoque generalmente muy específico e invariable. Esta sería la definición adecuada para el acechador nocturno y su comportamiento hacia los ancianos. Si bien es cierto el objetivo principal de este atacante no era asesinar a sus víctimas, muchas de estas murieron como consecuencia de una larga depresión, pensando erróneamente que al final de sus vidas encontrarían una vida de tranquilidad.